Y vamos a gozar Si la vida fuera estable todo el tiempo Yo no debería ni malgastaría la plata Solo me doy cuenta que la vida es un sueño Y antes de morir es mejor aprovecharla Por eso la plata que cae en mis manos La gasto en mujeres, bebida y bailando Por eso la plata que cae en mis manos La gasto en mujeres, bebida y bailando Todo el mundo pelea, todo el mundo pelea Si guardo una herencia, si entierro un tesoro No lo gozo yo Se aprovecha el diablo de aquella riqueza Y entonces no voy a la gloria de Dios Kevin Vallecillo y su sombrero vaquero Y nos vamos a la altura Se acaba la vida de este cuerpo humano Y lo que he guardado no sepa quien es En el cementerio estoy vuelto gusano Y ahí están peleando lo que yo dejé Por eso la plata que cae en mis manos La gasto en mujeres, bebida y bailando Por eso la plata que cae en mis manos La gasto en mujeres, bebida y bailando Todo el mundo pelea, todo el mundo pelea Si guardo una herencia, si entierro un tesoro No lo gozo yo Se aprovecha el diablo de aquella riqueza Y entonces no voy a la gloria de Dios Se aprovecha el diablo de aquella riqueza Y entonces no voy a la gloria de Dios Sabor Y en Laredo Uri González Mi amigo Mi amigo ¡Gracias!